...primer papa suramericano de la historia, le enviamos un saludo especial. ¡Nicolá! ¡Me llamo Yandria! María Gabriela Chávez y Diosado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, le impusieron la banda presidencial al nuevo presidente constitucional Nicolás Maduro para el periodo 2013-2019 de conformidad a la Carta Magna. Rindieron homenaje al comandante supremo Hugo Chávez en la Asamblea Nacional con la canción Sigamos Juntos. Dieron lectura a la acta de juramentación a la sesión solemne y procedieron a firmarla. No siento poder en el Estado con la constancia. Este tipo de eventos ha fallado la seguridad absolutamente. Me pudieron haber dado un tiro aquí. Ha fallado la seguridad. Y en segundo lugar, un compañero. Por muchos planteamientos que pueda traer objetivamente, cualquier ciudadano tiene que entender que este es un evento que tiene sus reglas, debe ser respetado. Y nuestro pueblo estoy seguro que lo entiende en todo el país. Así que, incidente superado. Después conversaremos con este muchacho. Quién sabe qué desesperación trae. Pero lo que ha hecho está mal hecho. Es un acto especial protocolar. De lo que sí nos recuerda dos temas. Uno, la seguridad. Yo no tengo problema. Mi vida está puesta al servicio de esta patria. Me deben cuidar. De alguna manera me deben cuidar, ¿verdad? Y en segundo lugar, nuestro pueblo debe tener una disciplina. Todo nuestro pueblo para eventos de estas características. Ya conversaremos con este compatriota.